La página de Facebook, que estamos convirtiendo en vivo. Háganos un favor, prendan la manparita de su celular. Prendan la manparita, queremos ver muchas de las manparitas arriba para que se vean el video. ¡Más celulares, más alto, más alto, para que se vea desde aquí a la ciudad de México! ¡Qué bonito se ve desde aquí! ¡Más celulares! ¡Más celulares! ¡Más celulares, más celulares, más celulares! ¡Ya estamos completos! ¡Qué bonito va a salir el video! Y esto es para presentar nuestra canción. Nuestro himno, nuestro vendero se llama... ¡El 90.000 de Jerez! ¡Qué bonito va a salir el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!